Así es compañera, los ruidos de estos fuegos artificiales se escuchó a partir de la medianoche. Este evento anormal en tiempos de emergencia nacional y sobre todo en pleno toque de queda sorprendió a miles de personas, pues los estruendos no solo se escucharon en un distrito, sino en varios distritos. Podríamos asegurar que las bombardas se reventaron en toda la capital. En realidad nadie entendía lo que estaba ocurriendo, parecía como si estuviéramos en Año Nuevo o Navidad. Y la razón compañeras de estos fuegos artificiales, pues los hinchas de Universitario de Deporte celebraron su 96 aniversario. Hoy 7 de agosto, cumpleaños. A raíz de ello compañeras, hemos realizado un recorrido por algunos distritos y encontramos restos de fuegos artificiales. Miren por ejemplo, en esta vía de Surquillo encontramos unos cuantos aquí, prueba de que aquí los hinchas de Universitario de Deporte realizaron esta inusual celebración. Según lo que hemos podido indagar, los hinchas de Universitario de Deporte convocaron a la celebración del 96 aniversario a través de las redes sociales. Quedaron que a la medianoche reventarían las bombardas. El problema a Pamela Mabel es que le hicieron en pleno toque de queda. Más allá de esa celebración, muchos usuarios por las redes sociales calificaron este evento como irresponsable. Así mismo se mostraron molestos porque lo normal es que a la medianoche ya casi todos estén durmiendo. Comentarles también compañeras que en redes sociales han subido varios videos donde precisamente los hinchas salen de sus casas para reventar los cohetes. Algunos en las puertas de sus casas y otros caminan cuadras y cuadras hasta llegar a una avenida principal. Todo ello como le había mencionado en pleno toque de queda. No sabemos si las personas que aparecen en esos videos viven juntos o son amigos y vecinos que solo se reunieron para hacer estallar las bombardas en medio de cánticos. Según los reportes de las personas, los estrenos se escucharon con mayor intensidad en Chorrillos y Surquillo. Sin duda esta inusual celebración, Pamela Amabel, ha sorprendido a muchos en nuestra capital. Seguramente ya más adelante, más temprano vamos a tener también una información respecto a esta celebración de los hinchas de universitario de deportes. Con esta información regresamos a estudios compañeros.